¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Alexmine y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver noticias de Five Nights at Freddy's que hace mucho que no las vemos y que vamos a ver en este momento. Pues al parecer, con la llegada de Freddy's Fans vs Pizzeria Simulator, los fans no han quedado muy satisfechos con el resultado. ¿Pero eso de tu Scott? No señores, Scott cambió las letras de la página de Scott Games y puso en color azul scottgames.com. Esto lo pudimos ver anteriormente con los teasers de Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, entre otros. Y en la imagen podemos ver a Baby con un texto que dice I found you. Esto claramente significa que Five Nights at Freddy's 7 va a llegar muy pronto. Y bueno, es nada más. Ok, ya es suficiente. ¡Adiós! ¡Cállense! ¡Hasta nunca! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Animatrónicos! Muy bien. Chicos, Scott lo que puso en realidad en su imagen es lo siguiente. Pues lo que pudimos ver es al parecer una imagen que dice Custom Night y celdas vacías. Después de eso, sacó una siguiente imagen, en donde pudimos ver a Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mingle, Balloon Boy, JJ, Springtrap, Nightmare Freddy, Nightmare Mingle, Jacko Chica, Fredless, Fredbear. En 201, Baby, Valora, Yenna. Después, actualizó su foto y puso más animatrónicos. Rockstar Freddy, Rockstar Bunny, Rockstar Chica, Rockstar Foxy, los animatrónicos basura, el animatrónico de la rana, el hipopótamo, Patch, Candy Cadet, Salvage Springtrap, Salvage Baby. El pulpo raro que no sé cómo se llama, el chip basado en chippers, Fontime Chica, Springtrap, ah no, Springtrap ya lo había mencionado, Golden Freddy y Puppet. Después, pudimos ver otra nueva imagen, en donde Scott agregó a Lefty, y luego otra en donde agregó a nada más y nada menos que al tipo del teléfono. ¿Y eso fue todo? No, agregó 50 personajes en total en su última actualización. En los cuales están Freddy, Withered Chica, Fredbear, Leonard, Rockstar Chica, Bonnie, Withered Bunny, Nightmare. Los animatrónicos basura, Chica, Puppet, Chaco Chica, Peltie, el mismo tipo que no sé cómo se llama. Foxy, Golden Freddy, Nightmare Mingle, el animatrónico de la rana, el chip. Funtime Freddy, Springtrap, Nightmarioni, Hippo, and Funtime Chica, Toy Bunny, Phantom Mingle, Nightmare Bibi, Patch, Molten Freddy, Toy Chica, Phantom Freddy, el cocodrilo de Five Nights at Freddy's World. El animatrónico raro que parece un castor o oso, sepa, lo que sea. Salvage Baby, Mingle, Phantom Bibi, Baby, el elefante de los más animatrónicos caros que hizo perder mi dinero. Salvage Springtrap, Bibi, Nightmare Freddy y los Threadless, Valora, Rockstar Freddy, Lefty, JJ, Nightmare Bonnie, Funtime Foxy. Rockstar Bonnie y el tipo del teléfono. Y arriba podemos ver Ultimate Custom Night, Coming Later This Year. Esto significa que al parecer tendremos más de 50 personajes en una sola noche. Esto será muy difícil para la oficina que tenemos. ¿Qué dices? Esperen, me está hablando Springtrap. ¿Qué es lo que quiere decir? ¡Oh, en serio! Ok, bueno, pues al parecer Scott ha actualizado su página otra vez y ha puesto esta imagen que dice Oficina en Construcción, vuelva pronto. Esto significa que al parecer Scott va a poner una imagen mostrando lo que sería la oficina. Wow, estoy muy ansioso para ver cómo será el diseño de la oficina, ya que tendremos enfrente de nuestros ojos 50 animatrónicos. ¿Y eso es todo? No. Al parecer Scott va a añadir a 5 animatrónicos más, ya que quitó a Candy Cadet y a Endo-01, pero los va a seguir poniendo como una especie de easter eggs, pero va a poner 5 más. Me pregunto quiénes serán. Una de las noticias es de que al parecer, nueva mercancía de Funko va a llegar de Five Nights at Freddy's. Como saben, en mis reviews hay muchas series de Funko de Five Nights at Freddy's, la cual sería la serie 1, que sería desde Bonnie hasta Nightmare Freddy's, luego la serie 2, que sería Nightmare Bonnie hasta Top King's, luego la serie de Five Nights at Freddy's Sister Location, que sería Maybe hasta Valora's, y luego viene la siguiente serie que viene de Five Nights at Freddy's, The Twisted Ones. El cual podemos ver a Twisted Freddy, Twisted Bonnie, Twisted Chica, Twisted Foxy, y si no fuera a poco, Stan, Theodore, Twisted Wolf, y también la muñequita, que creo que se llama Lulu o algo así. Pero estos animatrónicos apareció, se ven muy interesantes y muy chidos, de hecho el libro lo quiero leer porque por lo que estoy viendo al parecer los animatrónicos tienen esta forma debido a una programación que les implementó el creador, así que quiero ver más a fondo esto. Y también van a ver Mystery Minis, incluyendo especiales, sé que uno de esos especiales va a ser Nightmare, y sí, entonces yo creo que voy a ir a la Molecón de este año para ver si puedo conseguirme uno, porque la verdad quiero uno, y quiero completar la colección, ya que pues nada más tengo en la mano cinco, pero quisiera tener todos. Pero bueno, continuando con las noticias, y cambiando a lo más triste, al parecer el mismo Scott Cawthon acaba de confirmar que Five Nights at Freddy's para él terminó. Ya no va a hacer más juegos de Five Nights at Freddy's él, o al menos él, ¿por qué? Scott ha estado muy ocupado como para hacer juegos, por lo que decide mejor dejárselo a un experto. Lo cual él decide que es mejor dejárselo a un experto para que tenga más tiempo. Scott al parecer ya no quiere seguir con esto porque ya no tiene tiempo con sus hijos, o quiere pasar más tiempo con sus hijos y con su familia y todo eso. Entonces se entendería muy bien, y por mi punto de vista yo creo que lo mejor es dejar que el juego deje ahí. No seguir, ya que al parecer el fandom está disminuyendo cada vez que sale otro juego más. Pero yo creo que sí cerraría así el juego, o hiciera un juego pero ya, el último. Porque la verdad, desde Five Nights at Freddy's 1 me gustó mucho, la 2 la me, la 3 igual, la 4 me encantó. Sister Location también me gustó, y también la de Freddy's Fastbear's Pizzeria Simulator también me gustó, pero pensé algo más. Pensé un poquito más de otras cosas. Pero me gustaría que alguien, pero me gustaría que había otras 7 para terminar la historia completamente y resolvernos las dudas que teníamos. Pero bueno, así es todo por ahora chicos, espero que les haya gustado el video. Y no se olviden de pasarse por la página de Scott, ya que en uno de sus comunicados, Scott dijo que iba a poner una imagen de la oficina muy pronto, en la próxima semana. Así que esténse al pendiente del canal porque voy a hablar sobre eso, y también esténse al pendiente de la página. Bueno chicos, Alex May les dice, también para, adiós. Ya sé Nightmare Bunny, ya, ya, ya lo dije, ¿sí? Ok, gracias. Oye, oye, senta mi cabeza. Oye, 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 oye.